¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de Demaraba Rodríguez. Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso estoy con Blade. ¡Buenas! Y estamos en One Piece Treasure Crease Y ha salido un Shogo Fest en el cual está Barba Blanca y pues vamos a hacer lo que se llama Red Roll Que es como volver a la partida con 5 gemas para ver si salen el que tú quieres. Entonces hay muchos usuarios que utilizan este método para empezar bien en el juego, pero nosotros lo vamos a utilizar para Rares de Groot Y decir que esta cuenta va a quedar inutilizada después de estos Rares de Groot y que la utilizaremos seguramente para posteriores Shogo Fest cada mes. Y lo que iba a comentar es que si este vídeo gusta, cada mes que salga un Shogo Fest haremos vídeo. ¿Te parece bien? Y me parece bien. ¿Te parece bien? Pues vamos a probar la Blanca. Salí tata en tocar. Mira, vamos, vale. Ahí que sale. Plata, tío, plata. Plata. Plata, please. Viví, viví es viví, ¿no? ¿Es viví o es morí? Y se ha acabado el vídeo. Se ha acabado el vídeo y ya está. Adiós. No. ¡Pau! Otro de plata, ya verás. Bueno, oro. Oscar, Oscar. ¿Por qué tenemos a tuerte? Sí, sí. Bueno, el mío se sabe quién era, ¿no? ¡Pauly, sí, sí! Bueno, a los otros, esto sí se sabe quién es, pero nosotros somos aquí, todos los nubes y... ¿Tantos? ¿Tantos? ¿Y lo sabe el de la rojo? No. No, dorado. No, que salgo... ¿Qué mal? Se ha venido un rojo, lo huelo, lo huelo, el rojo, míralo. Lo veo. Claro que lo veo. No se ha venido un rojo. No jodas. No se ha venido un rojo. No jodas. No se ha venido un rojo. ¿Vas a repetirlo? No se ha venido un rojo. Venga, ahora se viene el rojo. Venga, se viene el rojo. Se viene el rojo. Claramente es el rojo. ¡Sanji! Grande, Sanji. ¡Grande! A ver. Ahora sí se huele el rojo. Se huele el rojo, ¿verdad? Da suerte, hombre. No, sí, ahora sí es rojo. Sí, era rojo. Rojo, rojo ese. Lo que te he dicho, es rojo. Vea lo rojo. Es tan poderoso que nadie lo usa porque... El notas ese del culo de Nami. Nadie lo usa por rojo, sino sería demasiado padre. Sí, claramente. Ese es el más chetado del juego, señores. Va a ser el que va más sano para romper el juego. Todo el mundo lo lleva ahora. Vea lo del plátano. Es de plátano, es rojo, hombre. Madre. Es rojo. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos que es rojo. Lo que pasa es que han puesto plata pocos para disimular. Para que la gente no se crea que... Que bueno. Claro, sí. ¿Ves? ¿Ves? Otro rojo. Es rojo. Mira. ¿Y este? ¿Este dónde queda? Si este es el puto amo. El Usopp. Grande Usopp. Que amo. Vale. Toca. Grande Usopp. Recordemos que vamos a probar la blanca, ¿eh? Al de Sokofer. No nos ha tocado todavía ni uno de Sokofer, ¿eh? Ni uno. Que... ¡Oh! Otro rojo. Madre mía, Willy. Nojiko. Grande Nojiko. Dos naranjas incluidas. Sí, las naranjas también. Porque las naranjas también hacen lo suyo en el combate. Realmente Nojiko es una grande. Mira, ¿ves? Otro rojo. Otro rojo que... Madre mía. Los chavalines. Los amigos de Usopp. ¿Quién no quiere esto? Todo el mundo lo están desesperados buscándolo. Vamos a probar con la luz totalmente. ¡Mierda! Ve, otro rojo. Yo lo... 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 Ahora nos va a tocar suerte. Venga, no hombre. Barba Blanca va a salir. Todos lo sabemos que va a salir. Barba Blanca. Mira, ahora... A ver, a ver. Uff, casi. Bueno, eso es como... Casi. Bueno, sí, eso. Claro. Bueno, es... Esta era la que queríamos desde el principio. Sí, bueno, aquí se ha acabado el vídeo. Ya tenemos a Barba Blanca. Ya está. ¿Dónde te ha sacado el vídeo? Sí, yo también lo haría así. Sí, buenamente. Mira, uno rojo. Uno rojo. Vale, ese viene el rojo. Madre mía. Qué grande. Me toca. Dale. Que tú no sabes. No, 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 no. Yo que ya sabes. Cibarba Blanca no me quiere. Dale, dale. A buena. Ay, casi. Amor, esta bien. ¿Rojo? No, rojo. Rojo. Realmente rojo, señores. ¿Otra vez no, Jiko? ¿Qué le pasa a esta mujer y yo? Mira, caos, Nick. Y ahora caos y rojo. ¡Pum! Sí, verro. Bueno. Si ves rojo es que me... Ahora, Oscar. Oscar, el koala. No me dejo porque... Mira, es koalilla. Es koala. Es koala y está ok. Koala, Oscar. Ahora te sale. Dale. Dale. Y... No probarás. Una dorada y diez. Vale. El maestro chopper. ¿Cuál es lo que es? Power. Gigante de... 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 Bueno. ¿Nos han salido peores? Sí. No, ya veis si no han salido peores. Usu. Meca. Usu no pinta nada. ¿Y sus amigos? Es que no pinta nada. Vale. Kaku. Me encanta hacerlo. Dale. Venga. No... No creo ser de la mala suerte y empezar... No. No. No va a salir un plata. ¿No va a salir un plata? Si lo creemos, no va a salir un plata. 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 ¿Ves? No sale un plata. Si creemos que no va a salir un plata, no sale un plata. Vale. Es Jinbei, pero no sea el Jinbei legendario. Pero es Jin. Es Jinbei, pero no es el... No va a salir de plata. Va a salir de rojo. Va a salir rojo. Venga. Sí. No va a salir de oro. Va a salir rojo. Mira. Rojo. No es plata, es algo Mancherry, pero... Mancherry lo bueno es para recuperar vida Que buena vida también funcione Ya, pero yo soy más de ataque Como medio mundo Ya Por eso, aunque Sabo es mi mind Pero Sabo es más de vida Amo Plata, va a salir plata Mierda Es que se veía venir que iba a salir plata Es demasiado bullying Es gracioso Y los que estaréis viendo el vídeo diréis ¿Por qué le está haciendo bullying? Es porque a él le gusta el chopper Y quiere el chopper este que sale en todo Que es la que La pre-evolución a Chopper Monster Y otra vez ¿Otra vez Jimbe? ¿Tío? Tan fácil es que te salga No, no, no ¿En este reloj has salido o no otra vez? Sí Sí, tío, mira Mira, míralo Te dije que podía salir dos veces mismo Míralo, tío ¿Y por qué nunca me aparece cuando me toca a mí en el móvil? Ay, tío, pero la espada esta de uso De la ventana Y viene con la ventana, ¿sabes? La ventana también lucha La ventana siempre lucha ¿Sabes así? Te pego un coordinado ¡Pah! Dale Ay, buena Bueno No es el normal mierda Pero si es que es el Luffy Bazooka Es que es la evolución normal ¿Qué? Eso me daba suerte o algo Un momento Cuando llegue a Cuarenta minutos justo Para suerte Mira la animación Un momento Déjalo suelto Ahora dale Es animación El pelo ¿Quién es por ahí? ¿Don? ¿Estamos cerca? ¿Dónde? Ahora Rojo Y... Parda blanca, tío A los cuarenta segundos A los cuarenta minutos juntos Parda blanca Tío A los juntos Tío Parda blanca Junto ¿Qué te dije? Parda blanca, tío Que no te salió el Shining Pokémon Bueno Ha sido un día duro Un día difícil Tenemos... Es que lo puedo poner Otro cuerpo Tenemos ya por fin A Barba Blanca Ha costado Cuarenta minutos Cuarenta minutos Y a los cuarenta minutos juntos Un momento Tenemos veinticinco que más Yo es que estoy subiendo ya Una pasada Este hombre Cuarenta y tres minutos Nos ha hecho sufrir Y el vídeo No sé en cuánto se quedará En diez O ocho minutos Supongo O más Pero en la vida real Hemos estado cuarenta minutazos Grabando Pero por fin Ha aparecido Barba Blanca Y nada Ha merecido totalmente la pena Si os ha gustado El vídeo Dejadle like Cuéntanos Y nos vemos El mes que viene Con más One Piece 3 Surcris En el siguiente Sugo Fest Adiós